Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info En Radio Tribuna y ahora vamos a conversar con una concejal departamental del Alto Paraná, una persona muy interesante que de verdad tenemos la mejor intención de ampliar un poquito este tema que preocupa a mucha gente y que ya lo estábamos conversando la semana pasada. Vamos a conversar con la concejal Sandra Miranda, le damos la bienvenida aquí a Radio Tribuna, Costa Este de los Estados Unidos. Adelante, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Francisca, ¿cómo está? Un saludo enorme desde Paraguay a todos los oyentes de Radio Tribuna y para vos un abrazo enorme. Otro para vos, querida concejala, ¿cómo estamos? ¿Cómo van las cosas por el Alto Paraná? Muy bien, gracias a Dios, con un clima fantástico, pero también desde Alto Paraná siempre nosotros dando respuesta a los problemas de actualidad y a las problemáticas sociales que se van instalando en nuestro país. Desde Alto Paraná somos fuertes y siempre somos la voz que marca la diferencia. Yo ya me di cuenta que las mujeres últimamente en el Alto Paraná se están levantando, están ocupando lugares y cargos políticos, están moviéndole, como quien dice, le están moviendo el piso a unos cuantos que van solamente a tomar tereré y a hablar por teléfono, a hacer macanadas en sus lugares de trabajo, en tanto que tuvieran que estar sirviendo a la comunidad. Así es que las mujeres paraguayas del Alto Paraná se están emponderando, concejala. Sí, definitivamente. Yo siempre suelo utilizar una palabra que me gusta mucho, que es que las mujeres somos poderosas, Francisca. Eso lo traemos por naturaleza. Y bueno, es como que en estos últimos años, en este último tiempo, nos estamos animando, sobre todo a las buenas mujeres, a entrar a este mundo tan difícil, a este desafío tan enorme que es estar en la política, porque vemos que también ya habían mujeres dentro de la política, pero no precisamente las mujeres que nosotros necesitamos como paraguayos. Hoy sí te puedo decir que muchas buenas mujeres están ocupando estos espacios de poder y eso nos deja muy felices porque finalmente vamos a tener o estamos teniendo personas que de verdad representan a todo ese gran sector femenino del Paraguay. Como concejala departamental, ¿cuál es tu máxima preocupación por cubrir en lo que resta de este año? Porque ya apenas tenemos noviembre y diciembre y ya se fue. Y después de esta pandemia me imagino que quedaron demasiado cosas pendientes. Bueno, en realidad nosotros hoy estamos pasando por una cuestión no solamente a nivel departamental, sino a nivel país, que es toda la introducción de la ideología de género dentro de nuestra educación. Esa es una preocupación enorme que ocupa gran parte de mi tiempo. Pero si nos vamos a lo departamental en lo que corresponde a la función que yo llevo, me gustaría cerrar este periodo pudiendo cumplir el anhelo de muchas comunidades y en especial por lo que representa para la comunidad femenina sobre todo, es el de poder llevar agua potable a muchas regiones que aún no han alcanzado, no han tenido la posibilidad de tener agua potable. Para mí es un quebranto enorme y me parece que es algo impensado en un país donde tenemos tantos recursos naturales, donde tenemos tanta agua disponible, donde tenemos energía en abundancia. Eso es inconcebible, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, que haya gente que aún tenga que andar con sus baldecitos recorriendo lugares tan lejanos para traer un balde de agua y poder cocinar o darle, tomar agua fresca a la familia. Eso para mí ya, no sé, es inconcebible. La higiene también, Francisca, vos sabés que las mujeres tenemos nuestras temporadas donde necesitamos de una higiene especial, que son justamente momentos muy especiales como la maternidad y también nuestros días difíciles del mes, donde se hace muy difícil para las mujeres que no tienen acceso al agua. Eso por un lado, la parte de higiene y de salud. Pero por el otro lado, también lo que significa, lo que implica no tener disponible agua, verá, para poder tomar, para poder lavar nuestras ropas, las verduras, poder cocinar. Entonces tenemos una alta tasa de infección por no poder tener acceso a agua potable. Eso hace mucha dificultad y eso está el estudio más grande que se ha realizado en el sur de América por el científico Koch de Chile. Uno de los estudios más grandes justamente ha reflejado que el índice más alto de maternidad, de muerte materna infantil, se debe a la falta de exceso de agua potable. Entonces, como vos bien lo decías, es algo inconcebible, sobre todo en una región como la nuestra, que es bendecida por la cantidad de recursos naturales que tenemos. Y es mi reclamo permanente porque normalmente nosotros acá tenemos invasión de organismos, de ONGs que se pasan haciendo cursos para mujeres, empoderamiento de esto, de aquello, pero nunca nos traen soluciones. Yo suele ser esa mi queja a quienes están a la cabeza y yo siempre le digo, bueno, está bien, ¿y qué? Venimos, pasamos tres días fantásticos en hoteles de lujo, con rica comida, con materiales de primera, pero finalmente nos vamos a nuestros departamentos y ciudades con las manos vacías. Yo quisiera que estos encuentros sirvan para poder llevar algún tipo de convenio, algún tipo de proyecto, de programa que se pueda instalar de manera rápida donde podamos dar respuesta a nuestras mujeres. Porque sabemos que las mujeres solamente necesitamos de oportunidades para poder demostrar nuestra valentía. Por eso digo, somos poderosas. A pesar de las carencias, siempre estamos logrando hacer grandes cosas con nuestras vidas. Y yo creo, concejal, que a Mojapope, como dice, cada barrio, cada grupo, cada cuadra, tiene que juntarse, tienen que unirse, hacer una comisión carapé y juntar merae, ¿cómo te llaman ese? La carrera bosá que hagan para juntar y hacer sus propios pozos artesianos en sus comunidades. Porque si van a estar esperando que estas ONG les den pelota, si van a estar esperando que el gobierno se compadezca y haga lo que tiene que hacer, si van a esperar que los politiqueros de porquería que van a pedir votos y luego desaparecen como si fuera por arte de magia, nunca van a poder hacer nada. Yo creo que el pueblo en sí ya debe tomar una resolución y decir, bueno, no nos van a ayudar, vamos a ayudarnos nosotros. Jaoñe plun, jaoñe juntaja, oyapujico ahí en su cuadra. Yo te digo porque cuando nosotros en Santísima Trinidad, en frente a la casa de mi padre, está la fábrica de cerámica paraguaya, hasta ahora, y los vecinos andábamos, cruzábamos un barrial porque teníamos un arroyo que inundaba toda la calle y caminábamos cuadras y cuadras para poder salir a la ruta y cuando llegábamos a la ruta para ir a nuestro trabajo ya estábamos hechos bodoque. Recurrimos a la cerámica paraguaya para que nos ayude, recurrimos a la intendencia para que nos ayude, recurrimos a la seccional número uno para que nos ayude, recurrimos a Yaguá Maleta para que nos ayude y nadie cuerno nos ayudó, hasta que un día dijimos con mi esposo, vamos a ser nosotros, vamos a ser nosotros. Y bueno, comenzamos, nos juntamos y el 70% puso mi esposo, cierto, pero ese 30% del vecindario procuró y pusimos el empedrado que hasta hoy está allí y que jamás cerámica paraguaya nos dio un peso, ni tampoco nos ayudaron los de la municipalidad ni nadie a cuernos, pero los vecinos nos juntamos, hicimos fuerza y hasta hoy está ese empedrado de primera que se hizo con todo lo que implican esos camiones gigantescos de cerámica paraguaya, pero nos movilizamos, concejal, yo creo que el pueblo paraguayo tiene que comenzar a despertarse de esa manera para también tomar conciencia a estos políticos que cuando van a ir a pedirle su voto le van a mirar así, le van a decir, bueno hiciste eso, nosotros hicimos y ahora venía a pedirnos nuestro voto. Yo creo que ese es el impulso que tenemos que darle a nuestra gente, concejal. De hecho que es así Francisca, tenés toda la razón y mira, yo te comento que hay muchas comunidades que ya lo están haciendo, bueno nosotros desde el partido donde yo estoy, desde Patria Querida, tenemos esa filosofía, ahora te cuento que estamos en ruta, estamos volviendo acá tres mujeres y tres otras mujeres en otro vehículo, estamos volviendo del interior del departamento, justamente estuvimos hoy reunidas con comisiones de mujeres de barrios y de colonias bastante carenciadas del departamento, donde estamos llevando adelante proyectos, donde le hemos ayudado en estos años a conformar asociaciones, a luchar para que ellos puedan recibir sus títulos, ya han recibido, te cuento, casi 300 títulos ya tenemos, podemos decir con orgullo que han recibido estas familias, y es gestión, es gestión, es acompañamiento, es como vos decís, encontrar que cada uno haga su parte, pero hay que acompañar, hay que acompañar porque tenemos que entender que hay localidades que realmente están muy olvidadas y donde ni siquiera saben por dónde empezar, entonces este trabajo nosotros lo venimos realizando con varias mujeres y también con hombres del partido, pero hoy nos tocó justamente hacerlo solamente las mujeres porque estamos, como te digo, conformando comisiones de mujeres, comités de mujeres alrededor del departamento, en un esfuerzo más de justamente hacer que estas comunidades se hagan fuertes y puedan llevar adelante proyectos que marquen una diferencia en la calidad de vida que estas personas puedan llegar a tener. Y que surjan de esas comunidades, concejala, que surjan de esas comunidades las nuevas figuras políticas, jóvenes, limpias y con intenciones de ayudar a sus comunidades. Basta ya de nombrecitos raros y de trajecitos y zapatitos potinguaú y se van allí todo chuchiuaú con su voto y con su camionetita allí y después se van y se olvidan, que surjan de los lugares remotos. Te cuento, Francisca, que nosotros tenemos un programa que lo hicimos, lanzamos en el 2019 y se llamó Las 19, ¿verdad? Elegimos 19 personas de patria guerrilla que sean referentes, mujeres. Hicimos un encuentro grande en Asunción de diferentes puntos del país y donde justamente empezamos a trabajar con estas mujeres a enseñarles el verdadero sentido de la política que es justamente poder hacer las cosas, llevar mejor calidad de vida a más personas. Y yo te cuento que esto que hoy vos me estás diciendo ya es una realidad para nosotros. Una de estas chicas que cuando eso era nuevita y que participó en el 2019 es hoy concejal electa de San Cristóbal, un distrito bastante alejado, ya casi uno de los últimos distritos de Alto Paraná, que linda con Casa Paz. Ella hoy es nuestra concejal municipal en San Cristóbal y nació justamente de esta manera distinta de hacer política que es justamente formando a la gente, capacitándole, haciéndole entender cuál es el rol que tiene que cumplir un político al asumir el cargo. Qué interesante. Ojalá que lo hagan todos los años, concejala. Todos los años tienen que surgir nuevas personas. Todos los años hay que impulsar. Este año volvemos a hacer porque viste que por el tema de la pandemia no pudimos hacerlo en estos dos años anteriores. Pero este año te estoy dando la primicia que sale de la reunión de hoy que justamente para el 19 de noviembre tenemos nuevamente a las 9, las 19 mujeres vamos a hacer este gran encuentro en Alto Paraná. Mira, doctora, concejala, por favor, haceme saber el horario, el día completo para que nosotros podamos retransmitir aquí en Nueva York ese trabajo que están haciendo. Porque me interesa que Radio Tribuna también se involucre desde la capital del mundo en los cambios que necesita no solamente el Paraguay, sino todos los países del mundo. Y así vamos a estar recorriendo todos los países de América Latina, Europa, donde nos llamen, ahí vamos a estar con Radio Tribuna. Y queremos llegar también desde el Alto Paraná al mundo a través de Radio Tribuna en ese trabajo tan lindo que están haciendo. Y que, mira, desde que yo tengo uso de ración en que comencé a patear las calles rojas del Alto Paraná en el 70, esa siempre fue mi idea. Basta de tantos politiqueros que lo que quieren es llevar dinero a sus bolsillos, crear nueva gente, sacarles de la incógnita, mostrarle al mundo que el Paraguay tiene potenciales extraordinarios. Así es que, concejala, te damos un abrazo enorme aquí en Radio Tribuna. Esperemos seguir en contacto contigo. Y en la próxima que nos encontremos vamos a hablar de ideología de géneros. ¿Qué te parece? Perfecto, Francisca. Este es un momento realmente demasiado importante para Paraguay. Estamos viviendo justamente esta agitación social y el descontento de muchas familias, de un gran sector de la sociedad paraguaya que hoy se está levantando y justamente diciendo basta y pidiendo que se pueda suspender este proceso de transformación educativa que viene para socavar la patria potestad y como un atentado a la soberanía nacional. Así que, con gusto, cuando quieras, vamos a estar hablando sobre el tema. Te agradezco muchísimo. Voy a estar en contacto contigo también para avisarte y comentarte sobre nuestro, sobre este evento de las 19 que haremos en Alto Paraná. Y bueno, desde ahí, para mí es un gusto enorme que puedas retransmitir desde Nueva York, llegar a nuestra gente querida que está allá, ¿verdad? que seguramente tiene también nostalgias de Paraguay. Así que te felicito por el trabajo que estás llevando adelante, que no es poca cosa, ¿verdad? Y te agradezco también por este espacio que es demasiado importante para aquellos políticos que queremos hacer una política diferente. Gracias, concejala. Un fuerte abrazo, mi saludo y respeto a todas esas mujeres nobles, trabajadoras, emprendedoras, responsables y con un espíritu alto de patriotismo que son las mujeres paraguayas. Un abrazo, éxitos y vamos a seguir en comunicación. Un abrazo para vos también y un abrazo enorme para toda la comunidad paraguaya que nos está escuchando. Gracias, mi querida concejal. Señoras y señores, así estuvimos con la concejal departamental Sandra Miranda. Ella es concejal departamental del Alto Paraná. Señoras y señores. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info